Música Hay psicosis masiva, es menester que sea rock Si estás a la deliva, la única salida es rock Que sea rock Que sea rock Que sea rock Es menester que sea rock Música Si no tienes salida, es menester que sea rock Si estás en la deliva, la única salida es rock Es ser rock, es ser rock, es menester que sea rock Que sea rock, es menester que sea rock Música 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 Es psicosis masiva, es menester que sea rock Música Si estás a la deliva, la única salida es rock Música Que sea rock, es menester que sea rock Música 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 Música